Bueno, pues aquí estoy con Lander, con Gruche, con Pablo. Hola de nuevo a los tres. Ellos son parte, maravillosa parte del elenco que estrena El sueño de una noche de verano en el Teatro Arriaga, celebrando el 400 aniversario de la muerte de Shakespeare, donde no estábamos ninguno de nosotros, por si alguien lo está pensando. No estábamos. Bueno, Pablo, director de este espectáculo, ¿qué vamos a contar exactamente? En qué consiste, porque es complejo, pero sencillo a la vez y novedoso, muy novedoso. Bueno, el Teatro Arriaga, a través de este espectáculo, se une a las celebraciones mundiales en torno a la figura de William Shakespeare y al aniversario de su muerte. Y bueno, es un lujo tener a un teatro como el Arriaga, volcado con este proyecto. Para mí es una ilusión enorme poder estar en este proyecto y que han confiado en mí. Tenías buenos antecedentes, tengo que decirte. Bueno, te agradezco. Es un proyecto que viene de la anterior dirección artística, de Emilio Sagi y Daniel Bianco. Y qué mejor manera de celebrar a la figura de Shakespeare que con esta obra, El sueño en la noche-verano, que es una obra mágica infinita y que puede dar lugar a infinitas lecturas, infinitas puestas en escena. Siempre hemos comentado, alguna vez que habéis venido con más cosas que hacer, todo un clásico, tiene el reto de algo tan conocido, pero también, en este caso, novedades importantes. No vais a hacer lo que se ha hecho otras veces. Vamos a innovar, por así decirlo, tanto en la escenografía, en la configuración del espectáculo, como hasta incluso en el propio idioma. Sí, sí, bueno, realmente es una noche-verano como se ha hecho siempre. ¿Cómo se ha hecho siempre? Sería una buena pregunta, ¿no? Es muy distinto. Bueno, yo la hice, pero no me acuerdo. Me dieron varios premios, Pablo, pero la verdad es que creo que, por eso tengo mucho interés en ver este montaje tuyo. Me alegra mucho que digas eso, sí. Pero es muy distinto, probablemente, cómo se haría la puesta en escena de este espectáculo en la época del propio Shakespeare, en sus teatros del Globe y demás, en Londres. Y luego, así, una obra que ha pasado por la época victoriana, ¿no? Y la época victoriana ha teñido el sueño de una noche-verano de una iconografía y de una imaginería muy particular que realmente nosotros no la llevamos allí, no la llevamos a lo que ha sido la clásica estética del sueño de una noche-verano del siglo XIX, digamos. Sino que hacemos una producción con una estética moderna, actual, siglo XX-XXI. Y, efectivamente, con la novedad de emplear los tres idiomas, el inglés, de combinar el inglés original de la obra y el euskera y el castellano. Aprovechando la belleza de las tres lenguas y la sonoridad tan particular de las tres. Que nadie se asuste con las tres lenguas, ¿eh? Está todo perfectamente integrado, lo va a entender todo el mundo, es precioso, además, está hecho para que, vamos, hasta yo lo puedo llegar a entender, si voy cuando vaya a verlo. Hombre, tú... Ya. Ya haces un ejemplo ya muy extremo, yo sé. Me gusta irme a los extremos, Rander, no te preocupes, que luego ya vamos al otro extremo. Esto, seguido, vamos con el sueño, ya la noche de verano, vamos a vivir más tarde. Pero tiene razón en el sentido de que la gente no se asuste, ¿no? No, no, no. Que no vamos a... Es muy facilito. Y es subtitulado también, hay subtítulos. Es que nadie se... Todo perfectamente. Todo sobreintitulado y... Y predomina el castellano también. Predomina el castellano. Que es el básico, por así decirlo. Sí, un 70% es castellano. Es castellano. Gruchelander, bueno, una historia de amor muy moderno. Es una obra muy moderna, muy actual. Esto puede pasar en una fiesta mañana que hagamos todos y nos puede pasar perfectamente que te guste uno, pero que te acabes con otro. Absoluto. El balcón de la lola en el high, eso pasa de... ¿Cómo? El balcón de la lola en el high, eso pasa muchísimo. Porque aunque nosotros... La noche tiene una cosa con el high, una fijación. Cada vez que viene aquí... Es que es un gran lugar. Sí, ¿no? Porque yo sé, aunque nosotros no estuviéramos... Sí, 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 sí. Aunque nosotros no estuviéramos cuando murió Shakespeare, Shakespeare sí está hoy con nosotros. Claro, esto es muy actual. Y esto es una forma también de entender el amor, el desamor, la pasión, bueno, lo que el cuerpo nos pide muchas veces, ¿no? Sí, pero yo creo que Shakespeare siempre es actual. Cualquiera de las obras de Shakespeare, como trata temas universales y temas de sentimientos y de emociones y de cómo enfocarlas y cómo llevarlas a cabo, yo creo que siempre va a ser actual. Y esta, pues entre los cómicos, el mundo mágico, el mundo de los enamorados, la fantasía que está creando, ¿no? Entre la escenografía que tenemos, la iluminación, los sonidos del bosque, tal, y todo ese vestuario de Jesús Ruiz que efectuaba antes del siglo XX, XXI, desde los años XX hasta los técnicos del teatro actuales que estamos con buzo y con botas. Pero es, pues, otra visión que da Pablo Villar, de Don William, le podríamos llamar, Don William, de Don William. Bueno, Lander, esto es una noche de San Juan, ¿no? Y claro, las noches de San Juan, toda la vida han pasado muchas cosas en todos los sitios. Si contáramos las noches de San Juan que hemos podido vivir. Y ahí se empieza un poco a iniciar historias que terminan como no empiezan, ¿no? Y bueno, es un poco el ser humano al final, ¿no? Es la condición humana. Sí. ¿Tú como enamorado? ¿Como enamorado? Pues sí, de estos enamorados pasa mucho, que tú estás enamorado de la persona que no te corresponde y a su vez la otra está enamorado de otro. A quiere a B, B quiere a C, pero C odia a B, un rollo así, lo típico, ¿no? Sí, el día a día, la vida. Exacto, así. Y aquí somos cuatro enamorados y tal, y es un poco, es un enredo muy divertido, muy dramático también. Y muy actual, yo creo que la gente que está enamorada o haya vivido el desamor se va a sentir muy identificada, porque las conversaciones y tal, aunque son escritas hace 400 años, son muy actuales. Y el amor ha sido siempre igual, imagino, ¿no? Ahora con los griegos, no sé, siempre va a ser igual, imagino. Sí, creo que sí, se entiendo. Nos ves en el inicio de los 400 años de Shakespeare, el amor era lo mismo, exactamente igual. Te ponían igual los cuernos, te gustaba quien no debías y te enamorabas de quien no te correspondía. Es una historia también de infidelidades, de, bueno, pues un poco todo lo que es el amor. Pero en este momento ahora, esta historia, los diálogos, ¿quedan obsoletos o no? No, no. No, yo creo que no. Yo creo que no, yo creo que tienen una altura poética, digamos, que parte de Shakespeare, pero el contenido es absolutamente actual. Ahí está su grandeza, ¿no? Creo la de Shakespeare, ¿no? En hacer algo, cientos de años después, que siga ahí. ¿Queréis que veamos imágenes del ensayo que habéis tenido hoy? Y verte a ti con vestida estupenda no tiene precio, cariño. De verdad, Shakespeare. Te he visto peor alguna vez, pero no, pero no. Mira, mira, Joseba Poblaza de Oberón. Ahí está, Joseba Poblaza. Y luego vamos a ver un poquito también a Ichi Arrazcano. Creo que es una noche de verano, sueño de... ¿Os ha parecido ya de más excesivo? ¿Os ha parecido de su título? Bueno, esa piel la quiero yo para el invierno, ¿eh? No es por nada, ¿eh? Esa piel tienes que dejármela para el invierno. Es maravilloso. Mira, ahí arriba estamos Ichi Arrazo y yo, las hadas y ¡puc! ¿Qué es Aricha Rodríguez? Contadme un poco, ¿esta escenografía cómo se traduce? Esto exactamente es en esa noche de San Juan, ¿no? En el que ahí, bueno, el cuerpo del pecado, entiendo, o uno de los cuerpos del pecado, ¿no? Sí, es un encuentro ardiente entre Titania, la reina de las hadas, que bajo los efectos del jugo mágico que le aplica su celoso marido Oberón, cae de pronto enamorada de un burro, de un asno, de una persona transformada en asno, un poco demostrando que podemos enamorarnos de casi cualquiera, ¿no? Sí, 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 es una pócima que está, ahí se ven también las sillas suspendidas, digamos que es un bosque abstracto el que construimos, es un espacio, gruche guapísimo, con tintes psicológicos, digamos, puede ser un espacio, el bosque soñado por alguien, más que un bosque... Oye, ¿cómo se le cuenta a la gente? Porque muchas veces hablamos, cuando hablamos de los clásicos, a veces dicen, ah, esto será un poco aburrido, igual, no muy lento, muy espeso, estas cosas que se dicen siempre de determinadas cosas, en concreto, y hay que enfrentarse a las cosas que la gente dice con naturalidad. Bueno, le habéis dado, como habéis procurado tú, hacer de algo antológico y clásico algo más actual, menos denso si cabe, ¿no? Sí, el hecho es que están en esas pasiones altas o bajas, están en el centro del sistema político y religioso de la época, porque en ese momento, 1616, digamos, es cuando muere Shakespeare, y justo antes se ha dado la gran reforma contra la Iglesia de Roma, surge el protestantismo, el puritanismo... Claro, fíjate, qué época. ...y demás. Ahí, eso, entre Shakespeare y la reina Isabel I de Inglaterra, consiguen mantener un poco bajo... ¿Esa de ahora o no? Es otra. La de ahora es la segunda. Podría ser la misma. Podría ser la misma. Esta fue la primera. Pero fíjate lo que duró la primera, ¿eh? Lo mismo que la segunda, de estas son eternas. Ella era hija de Enrique VIII. Sí. La primera. La primera. Isabel I de Inrique VIII, con todo aquel jaleo de mujeres decapitadas. Que hubo una, pero ha habido, pues una... Y ella, sin embargo, fue como hija de... La biografía de Enrique VIII, ¿no? Como muy... Exactamente. Y ella, como hija de Enrique VIII, en realidad se le llama la reina virgen, habiendo tenido ese padre. Estas tensiones se consiguen mantener bajo control hasta 1618, que provocan una guerra de 30 años entre católicos y protestantes. Así que... Pero si eran todas más que ninguna. Yo creo que sí, ¿no? En esa Inglaterra, en la Francia también. Es verdad, o sea, esa Inglaterra desde aquellos siglos era absolutamente promiscua, bueno, derechos... Lo que se llama la alegre Inglaterra. La alegre Inglaterra. Hombre, con ese clima, algo hay que hacer. Cuando vemos series en... Totalmente. Es muy promiscuo todo, que ahí había... todo se solucionaba en la cama, ¿no? Shakespeare muestra una nostalgia por los buenos viejos tiempos. Vamos a hacer una época confundida, tenemos que ver... Yo me imagino que la España del 17 también, lo que pasa que se ocultaría de otra manera. Era todo mucho más cutre, más oscuro, pero igual de promiscuo y de lastivo y de todo. Seguramente, además... No, es verdad, ellos... El sexo funciona desde... ¿Qué tal tú con el sexo, por cierto? Eso no has contado. Muy bien. Bien, todo esto. Yo, yo. Tú, ¿llegas a la obra relajada en ese sentido? Lo que pasa es que luego me tensan allí, no me sirve de nada. Un chico pone ya la cabeza de asne y digo... Porque si hasta ahora no has ligado con el mono este, no creo que tengas en ese sentido mucho... Los actores somos mucho de excitarnos viendo en escena a otros compañeros, ¿no? Cuando alguien hace... Ah, ¿sí? ¿Cuándo te ha pasado a ti eso? O sea, que... Uy, a mí cantidad de veces. ¿Con quién te has excitado tú en escena? A mí cantidad de veces con actores en escena. ¿Te pones así con actores? Sí. Uy, me pongo muchísimo. ¿Con el mago Tamariz la última vez? ¿Quiste a verle? ¿Verdad? Decían, pero las promesas siempre ha llevado falda. Yo dije, ¿puedo llevar falda? Y dije, pues no. Porque con ese calor no me digas tú a mí, ¿eh? No, te rozan los muslitos y no. Yo los llevaba rozados de antes ya. Bueno, ¿por qué estamos aquí ahora mismo hablando de esto? Como si estuviéramos en casa tomándonos una copa. El sueño de una noche de verano. William Shakespeare, lo dirige Pablo Villar. Estamos 21 actores en escena dándolo todo con una escenografía maravillosa, o sea, con un ambiente musical fantástico, una iluminación que te mueres, un vestuario que va a encantar. Y que estamos haciendo, no sé qué más decir. La bomba. Pues que merece la pena ver a actores estupendos. Y creo que un espectáculo que va a innovar mucho dentro de lo que hemos conocido en La Riaga y que además tiene el sello de Pablo que siempre lo hemos dicho, ¿no? Tú tienes y has tenido grandes éxitos como director, ¿no? Y una trayectoria intachable en ese sentido. Sí. Bueno. Has tenido cosas muy bien hechas y creo que llevas un camino maravilloso, ¿no? Bueno, yo te lo agradezco mucho. Tú que me quieres bien. Dices esas cosas siempre que vengo. Pero bueno, para mí cada proyecto es muy especial. Nunca hago cosas a la ligera. No. No. No.